Yo no quiero resaltar más de lo que mis hermanos están resaltando por su día merecido reconocimiento. Pero lo más importante ahora es que ustedes son reconocidos, no solamente en el Perú, sino internacionalmente. Cuando Mistura los convoca es porque está llevando una tradición que el pueblo peruano siempre ha tenido a través de ustedes. Es normal ver al lado de una farmacia, ver un emolientero en los paraderos. Pero lo que sí lo sabe el Perú y el mundo, que ustedes no solamente son 30 mil emolenteros a nivel nacional. Su gran poder es ese movimiento económico que ustedes generan y que no son reconocidos, pero con esta ley yo hoy día les voy a decir para que se sorprendan los que no lo saben. Son 30 mil, un poquito. El municipio dice, ah, están en la esquina. Otros malos alcaldes dicen, hay que sacarlos de ahí, pero hay que poner a ese, que ese nos está dando un contrato o nos está pagando el cupo. Vamos a decir qué cosas significan ustedes, porque no solamente son los 30 mil emolenteros en el Perú. Vamos a ver qué es lo que representa hacia adelante y qué es lo que representa hacia atrás en la economía. Un emolentero al año compra 360 kilos de quinoa. Si lo multiplicamos por 30 mil, son 10 mil 800 toneladas al año. ¿Y de dónde viene la quinoa? No viene de la agricultura, no viene de los campos, de estos hermanos campesinos. O sea que también generan producción en el campo para que a través de ustedes llegue ese producto a 5 millones de consumidores al año. Eso es lo que ustedes significan. Por eso que era indignante que la autoridad, en vez de fortalecer esa actividad, en vez de ordenarla, las perseguían y los trataban como si fueran, qué cosa, más allá, era una injusticia, un abuso. En cebada al año, 5 mil 400 toneladas. En linaza, 5 mil 400. En limón, 5 mil 400. Piña, 21 mil 600 toneladas. Y también ahora son complementos, tienen complementos, han diversificado. Los emolenteros es el mejor ejemplo de lo que es la diversificación. Ese ejemplo popular, que atiende diarios a 5 millones, ahora vende sándwiches, que necesitan asistencia técnica, es cierto. Para eso están los ministerios, el ministerio de la producción, en los municipios, que deben promover para defender a nuestros clientes. Miren cómo están ustedes. Están uniformados, tienen la voluntad de seguir progresando. Tienen la voluntad. Y la autoridad tiene que acompañarlos para ese propósito. Porque lo más importante es seguir atendiendo a esos 5 millones que todas las mañanas los trabajadores, emprendedores, estudiantes, desde las 6 de la mañana, corren en busca de ustedes para alimentarse. Porque su alimentación no es comida chatarra. ¿Qué venden ahí? Pan con atún, pan con palta, pan con huevo, con maca, con quinoa, y encima le dan yapa. Entonces, leche, perdón, 61 kilos de atún al año, cada monedero que vende desayunos. Por 30 mil, 1.836 toneladas. Eso es un motor económico, eso. Economía, emprendimiento popular que mueve economía. El programa Cualiguarme atiende casi 3 millones y con subsidio del Estado, con un alto costo de distribución. Y ustedes atienden a 5 millones de trabajadores, estudiantes, dándoles desayuno sin ningún tipo de subsidio. Y encima tenemos municipios que los persiguen, que los extorsionan. Por eso, esta ley hace responsable, compromete tanto a ustedes como al municipio, trabajar juntos por un buen servicio a los 5 millones de ciudadanos. De eso se trata la ley. Muchos se burlaron hace dos años cuando sacamos la ley. Se burlaron. Ay, los molenteros. El congresista no tiene otra cosa que hacer que sacar una ley de molenteros. Miren la poca visión, esa miopía, esa ceguera con nuestros hermanos emprendedores. Que solamente lo miraban como una carretilla, lo miraban como un provinciano que estorbe en la calle. Pero no se daban cuenta que atienden hasta ahorita 5 millones de desayunos sin ningún subsidio y una alimentación. Porque la gente sale temprano a trabajar y al paso tiene que tomar desayuno. Y eso es lo que ustedes representan. Ustedes no representan un estorbo, sino es un emprendimiento natural y popular que merecen. Y las autoridades están acá para fortalecer y para ordenar esa actividad. Porque su actividad es lícita, no es ilícita. Ustedes no están robando, ustedes no están quitándole algo a otros. Ustedes son una innovación popular, algo exclusivo, que no tiene competencias. Pero da grandes satisfacciones a todos los diarios, todas las mañanas y en las tardes. Eso es lo que significa. Ahora me da gusto conocer que rinden homenaje en los medios. ¿Por qué? Porque se reconoce. Que se necesita hacer más. Claro que se necesita hacer más. Hay que capacitarlos. Hay que estandarizar sus productos. Hay que formar la gran cooperativa para que el intermediario no se enriquezca. Y ustedes siguen siendo suplentes del tema. Entonces, y la ley permite, es la base legal, que lo reconoce su existencia y dice que sí deben estar. Porque en Manhattan, en Madrid, en París, en Nueva York, existe. Atiende igual como ustedes otros productos. Pero las autoridades están para fortalecerlo normal. Entonces, es importante este segundo año porque se les reconoce a ustedes que hay que hacer mucho, hay que hacerlo y hay que hacerlo juntos. Manténganse unidos, como siempre les he dicho. Manténganse unidos. Un emolentero es como una hormiguita que carga su peso, ese peso de su familia para mantenerlo adelante. Pero es como una hormiguita que si pasa por acá, delante de una cucaracha, la cucaracha luego lo revuelta. ¿No es cierto? Pero si están así ustedes unidos como un hormiguero, pasa un elefante de la indiferencia de la autoridad y lo levantan en peso de ese elefante. Y ese elefante se pone chúcaro, se suben por su trombo o por sus orejas y se comen su cerebro y matan a esa indiferencia. Eso es la unidad, que tienen que estar unidos siempre con sus dirigentes para salir adelante a la población trabajadora, estudiante, que todos los días toman desayuno. Los mototaxistas, ¿de dónde toman desayuno? Hasta del Congreso nosotros, porque el cafetín del Congreso abre a las 9 de la mañana y cuando tenemos sesión a las 8, tenemos que estar en Abancay. Y tenemos que buscar a Edgar y nos tiene que dar yapa, porque también tenemos derechos como consumidores. ¿No es cierto? Eso es lo que usted representa. Rendimos homenaje y sigan siendo orgullosos por lo que son. Que sus hijos sigan orgullosos por lo que hacen. Porque el Estado tiene que estar con ustedes, tiene que seguir dándoles oportunidades. Y eso es lo que merece. ¡Viva los emolenteros! ¡Viva los emolenteros! ¡Viva los emolenteros! Miren lo que ustedes significa en panes y lo que se puede encerrar con la Federación de Panificadores, una cooperativa y solamente abastecer. 30.000 emolenteros, un emolenteros consume al año. ¡Uf! Increíble. Más de 1.165.000 millones, millares de panes. Me alegra mucho que se estén poco a poco asociándose todos para poder ustedes progresar. Ahí están los módulos ecológicos que tienen panel solar. Son los primeros modelos y cada vez deben seguir mejorando. Y estamos esperando que la municipalidad, en los buenos términos, haga esa ordenanza que les permita dando servicio.